Hoy, el llamamiento que queremos hacer a la gente es a votar. Y lo que le decimos a la gente en Euskal Herria es que nuestro voto aquí vale por cuatro. Primero, porque Euskal Herria Bildu representa un voto de carácter nacional del conjunto de los territorios del país. Primer valor añadido. Nosotros no representamos a tres provincias del país. Representamos al conjunto de los territorios del país. Segundo valor añadido. Nosotros y nosotras vamos junto a gallegos y a catalanes a Europa a decir que nuestras naciones deben de ser respetadas. Y que España debe reconocer definitivamente, no solo al Estado palestino, sino al derecho que tenemos otros tracciones en este Estado a ser Estados. A esto también vamos en Europa. También vamos a Europa, tercer valor añadido, a combatir las políticas austericidas, a defender los derechos de la gente, de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores, a oponernos a los recortes. Y el cuarto valor añadido. Vamos a Europa a parar a los fascistas. Vamos a Europa a parar a los fascistas. Porque estamos desgraciadamente muy acostumbrados a que en la política se le compren los marcos a la extrema derecha. Y a la extrema derecha no se le combate comprándole los marcos. Se le combate en términos ideológicos y políticos. O rega y tí que se atendú. El valor a Euskal Herriabildu, a votar a Euskal Herriabildu, a votar la coalición Oren-Repúblicas, es un valor que vale por...